No voy a terminar un instante y sabe todo de mi vida Ay, sabe que la estoy queriendo, que la extraño Y por no me está la extraño, todo el que me tiene enamorado Es un beso y me trato de ocultarlo, nunca puedo He buscado por más que lo intento, no he tratado el significado Ay, de los que siento es humano, mi sueño